El fútbol nos ha acompañado desde siempre. Pero hemos perdido la noción de cómo llegó a nuestra vida. Un grupo aproximadamente de 30 jóvenes, un poco menos de 30 jóvenes españoles. Ya alrededor del año 1910. Ya en esa época, tú a nivel del pueblo tienes el desarrollo de actividades deportivas. Ya había muchos clubes, había dos ligas. Nosotros nos criamos con esa pelota que la hacíamos de trapo, de papeles viejos. Y le poníamos una media de la mamá o de la hermana encima. ¿Qué relato? ¿Qué historia? ¿En qué momento comenzó todo? Era como una fiesta popular el día domingo, era el club. En la cancha se podía enmarar, pero afuera la convivencia que había era de mucho respeto. Todo el estadio terminaba llorando. El que más me incentivó a querer a la católica y a entusiasmarme fue el sapolinto. Hay una esencia, un espíritu que existe en algún lugar. Mi violencia convivió siempre con las carencias, con jugadores que eran echados de las pensiones. No querían nada con el fútbol, era de rotos. Nos costó mucho profesionalizarlo, entonces era mucho al amigo. Y que cuando se consigue encontrar, se une con la memoria. Magallanes con gran arraigo. Muchísima gente iba a los estadios a ver a Magallanes. Y veníamos orgullosos a ver Unión. Se fusionan ambas historias, es la historia de la ciudad y la historia de Ñublense. Significa una parte de la vida de uno. No solo son 32 historias, es más que la biografía de los clubes. Es un viaje hacia la esencia más íntima de personas, de héroes, de generaciones, de triunfos y de derrotas. Batallando tantos años para poder subir a primera. Es encontrarse con los protagonistas, abrazar recuerdos y llegar al lugar donde todo partió algún día. Donde por fin entenderemos qué significa nuestro fútbol en más de 100 años de vida. Estaba Juan de Garreta, ahí en el campo, Félix Cantín en la tribuna. Esta es una emoción borrable. Lo de una alegría tremenda. Para mí fue, digamos, con otras palabras, un gran amor. Que era como un recuerdo, siempre. Significa un pedazo bastante grande de mi juventud. Clubes. Nuestra historia. Cuenta. Clubes. Nuestra historia.